Sí, bueno, a mí no me han gustado las formas y va a ser un resumen rápido, ¿no? Desde Qatar, que fue el fracaso, prácticamente los directivos se pusieron a trabajar hace 15 días, ¿no? Para elegir al técnico y fueron entrevistando supuestamente a varios y finalmente eligieron a Diego Coca y ya lo decía Jaime Ordiales, por cierto, ahí tenía una lista, ¿no? Que creo que todo técnico lo hace, ¿no? Esas funciones de gestionar grupos, de planificación, de todas esas, bueno, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que hace un técnico y yo siento que lo pusieron de edazo, ¿no? Yo iba a decir que no, me daba igual, pero sí me preocupa porque estamos dentro del fútbol y la verdad que siempre es un orgullo que la selección haga un buen papel, pero ya lo decía Rafa, iniciaron mal, iniciaron mal porque a Tigres creo que no hicieron bien las cosas, ¿no? Este, por las espaldas lo negociaron, entonces hay un rompimiento ahí ya con un equipo y bueno, ya el tema del trabajo deportivo, pues esperemos que apoyen a Diego Coca, ¿no? Con muchos temas, ¿no? Con los jugadores, este, porque luego eso es lo que luego les complica a muchos seleccionadores. Rodó, las formas, las declaraciones, ¿preocupación? Vámonos por partes, Claudia. Primero, ¿dónde estaba John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? Segundo, ¿cuándo presentaron a Rodrigo Árez de Parga como uno de los directivos de selección mexicana? Simplemente llegó a presentar al entrenador, pero nadie lo presentó a él como formalmente en su posición, pues tiene a cargo uno de los ciclos más importantes mundialistas de la selección mexicana en los tiempos recientes. Y se aventó una declaración, Árez de Parga, de que no haya obligación de ganar la Copa Oro ni la Nations League. Señor Árez de Parga, ¿está consciente de la silla en la que está sentado? ¿Está consciente usted del trabajo que tiene? Parece que no. Y aquí el menos culpable o responsable de todo esto que se ha manejado mal, me parece que es Diego Coca. Yo estoy con el emperador. Ojalá que el mal manejo detrás de Tigres no le afecte a él, porque si le va bien a Diego Coca, le va a ir bien a la selección mexicana. ¿Qué es lo que queremos todos? A mí me gusta que le abra las puertas a todos como tiene que ser. Chicharito seguramente lo vamos a volver a ver con la camiseta de la selección mexicana, como los que tendrían que estar por méritos deportivos. Fox Deportes, la casa oficial del Super Bowl 57.